y hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de bras bienvenidos a esta primera entrega de twin mirror un juego de aventuras editado por bandai y desarrollado por don not entertainment una compañía que evidentemente ya conocemos en el canal ya que hemos traído aquí al canal varios juegos de este de este del mismo desarrollo desarrollador entre ellos pues las maravillosas aventuras del capitán spirit life is strange 1 y 2 y últimamente hemos tenido también en el canal no hace demasiado tiempo por cierto que el miguay se trata como como viene siendo habitual de una historia de una aventura en la que tendremos que ir tomando decisiones y en la que en función de las decisiones que tomemos pues la historia va a ir por unos dos roteros o por nosotros no quiero entretenerme mucho porque la verdad es que no sé nada del juego no he visto nada absolutamente y vamos a descubrirlo ahora mismo por lo menos yo lo voy a descubrir no sé si alguno de vosotros lo ha visto ya con anterioridad ha tenido ocasión de ver algún alguna entrega de algún youtuber respecto de esta serie pero yo desde luego no lo he visto así que me ha parecido interesante traeros este este a este juego al canal y como digo vamos a descubrirlo ahora mismo lo único que he hecho hasta ahora ha sido configurar un poquito el juego quitar la música o evidentemente como hago siempre ya que últimamente he tenido problemas con con el tema de los derechos de autor a raíz del juego de little hop a pesar de que tenía desactivada la música había determinados momentos en los que se oían fragmentos musicales entre las botes y debido a ello pues he recibido varias notificaciones para para silenciar esos momentos concretos de los vídeos o recibir un cierto aviso en esta ocasión he decidido ahora os lo voy a mostrar he decidido silenciar como veis tengo silenciado el volumen de la música es algo que hago habitualmente y espero que no tengamos el problema que hemos tenido como digo últimamente en little hop en cuanto a las opciones de vídeo ya veis que estamos jugando en 1920 x 1080 en modo ultra y nada más el brillo lo tenemos lo podríamos tener un poquito más bajo más hacia la izquierda porque nos marca que ahí lo podríamos tener nos marca que ajustemos el brillo hasta que la m apenas se vea pero es preferible el preferido en cierto modo tener un poquito más visible porque como todos sabéis también en youtube se pierde un poquito de luz a la hora de publicar los vídeos y así espero que se puedan ver en perfectas condiciones los subtítulos el idioma del juego está en español las voces están en inglés y los subtítulos los tengo activados en tamaño normal si vemos que es demasiado pequeño ese tamaño en el siguiente vídeo trataré de aumentarlo un poquito más en el tamaño de la letra de los subtítulos y el fondo lo he desactivado no voy a leer nada de los subtítulos lo vais a tener que hacer vosotros obviamente y nada más vamos a vamos a jugar ya venga nueva partida un momentito un momentito voy a aumentar el tamaño de los subtítulos me parece demasiado demasiado pequeño vamos a dejarlo ahí en grande no hay un tamaño mayor está el pequeño normal y grande lo vamos a dejar en tamaño grande y ahora sí continuamos vamos a dejar un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta ahí es todo cuanto sé. No sé nada más. Y como decía. Mirador. Este tipo de rótulos que aparecen en la parte inferior izquierda, donde ponía mirador, eso sí que lo voy a leer. En los diálogos, evidentemente no. No sé nada más. Tenemos que entrar en el mirador. Y aquí está la entrada. Este lugar siempre fue un lugar para decisiones. Un lugar para las cosas que se desplazan. Cartel sobre restauración. La empresa quería que supiéramos lo generosos que fueron. Bienvenido de nuevo a Basswood, Sam. Bienvenido de nuevo a Basswood, Sam. Darle a la W para poder leer. O para poder tener ese pensamiento. Venga, seguimos. Vale, es una especie de merendero. Ahora veis que hay un par de mesas con sus bancos. Una barbacoa. Tablón orientativo. Ese. Vale, tenemos por un lado el cementerio, el río Basswood, el pueblo de Basswood y la mina de Basswood. Vamos a empezar por el cementerio. Continuamos. Algo más. Peligro. Señal de advertencia. Porque una señal protege más que una buena barandilla. Vale, nos marca un peligro por caída, evidentemente. Parece que hay bastante altura. No me permite ver hacia abajo demasiado. Pero lo que podemos ver indica que hay bastante altura. Por aquí. Cartel sobre la fauna. Rutas de senderismo. Yo tampoco le veo el atractivo a la caza. Ahí coincidimos. Al salir de caza lleve consigo todos los permisos y las licencias necesarias. No cace bajo los efectos de alcohol. Prohibido cazar entre media hora después de la puesta del sol y media hora antes del amanecer. Bueno, eso es una constante, yo diría que, en todos los países. Ese tipo de normas en cuanto a los horarios de caza. No antes de que amanezca, no después de que amanezca. Algunas de estas especies son en peligro. Ella escribió un artículo sobre ello. Ella, ella escribió un artículo. ¿Y quién es ella? En los impresionantes bosques montañosos de Virginia Occidental se pueden ver ciervos, artillas voladoras, zorros rojos, ratones campestres, conejos y murciélagos de cueva, entre otros animales. Se han avistado linces rojos, jabalíes salvajes y hasta osos negros por todo el estado. Incluso en granjas apartadas han llegado a ver algún león de montaña. Puma con color a la fecha. Vale, salimos. Algo más por aquí que podamos... Allí hay una caja... Mancha en el árbol. Mancha de musgo. Limpiamos. Un corazón. A, T, S. Letras talladas. Cuaderno actualizado. Vale, ahora vamos a ver lo que es eso. Eh, letras talladas. Sí, la verdad es que yo nunca lo he hecho tampoco. No tengo esa idea de que sea algo retorcido, pero no me parece lo más correcto. Teléfono de emergencia conectado directamente a la línea de emergencia. Teléfono de emergencia, vale. Eh... Vamos, creo que era en la I, porque he anotado los controles por aquí, y creo que era en la I, donde, sí, donde podemos acceder al cuaderno, y tenemos tres apartados. Investigación, gente y datos. Investigación. ¿Qué es esa zona de ahí? ¿Qué es esa zona de ahí? Eh... Volvemos a entrar en el cuaderno, y vamos a ver el apartado de gente. En el apartado de gente tenemos tres personas, Ana, San y Nick. Evidentemente, San somos nosotros. Ana. Ana, el amor perdido. Ana Miller. Recuerdo. Resulta agridulce ver nombre grabado en un árbol. Ah. Es decir, las iniciales esas que veíamos ahí, eran las de Ana, eh... San. Me fui de Baswood hace dos años, huyendo de un trabajo en un periódico pequeño. Un pueblo lleno de gente enfadada, y una relación fracasada. No miré atrás. Ahora vuelvo a casa para asistir al entierro de mi mejor amigo. No hay nada más divertido que enfrentarse a todos tus errores del pasado al pie de la tumba de un amigo, ¿verdad? Vale. Le damos para atrás, y nos vamos a la pestaña del que supongo que es su amigo, que es Nick. Nick era mi mejor amigo desde que éramos chavales. Mi único amigo. Pasé de él hace dos años cuando me fui de Baswood, y ahora que está muerto, es él quien pasa de mí. En cuanto a los recuerdos con Nick, no tenemos nada. Nos ha faltado ver los recuerdos con... No, no tenemos recuerdos con nosotros, evidentemente. Y los datos, que es la última pestaña que nos quedaba por verde el cuaderno. Nos pone... Mejor no. En esta escena todavía no has tomado ninguna decisión. Vale. O sea, que aquí van a aparecer las decisiones que vayamos tomando a lo largo del juego. Las iniciales del árbol... No recuerdo bien qué iniciales eran. Pero parece ser... ¿Por qué no me ha dejado ver qué iniciales eran? Las hemos visto antes. Vale. Sí, es una A... Y una G, parece, o algo así. No lo he visto bien antes. Pero bueno. Armario de comida. Protege a los excursionistas y cazadores de los otros. Dejé un sándwich en él durante una semana una vez. El padre nunca me dejó olvidarlo. Vale. Vamos a lo que es el... O entiendo yo que es el promontorio, que es esta zona de aquí arriba. Lo he visto en la zona de Baswood desde aquí. Me ayudó a dar perspectiva. Hasta ese día. Aquí hay una altura considerable y la verdad es que como nos caigamos puede resultar incluso peligroso. Y desde aquí evidentemente muchísima más altura. Vale. Telescopio. Si no me equivoco... ¿Era la S? Sí, la S. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? Mejores ángulos de tiro. Jugaba al... 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 No creo que nada queda escondido aquí, ni incluso yo. Real en el que nos hemos visto inmersos de repente. Vamos, vamos a adentrarnos. Un recuerdo. No hubo ningún otro con nosotros. Y aún no he parado de tomar sus llamas. Él incluso llamó una vez el día antes de que murió. Nunca sabía de qué hay que hablar conmigo. Yo, eh... He estado intentando preguntarte algo. No se preocupe. Si tú eres mi pequeña chica en una ocasión. No confiaré a ningún otro. Los recuerdos como acabo de hacer ahora se repiten. Vale, vamos a seguir avanzando. Parece como que estamos teniendo recuerdos que tienen que ver con nuestro pasado. Y con nuestras amistades, por supuesto. Eh... No estamos lo suficientemente cerca para activar este otro recuerdo. Esta es Ana. Ella trabaja en Recursos. Hace un montón de piezas de interés humana. ¿Qué puedo decir? Estoy interesado en los humanos y sus piezas. ¿Qué te gusta escribir? Ana. Tengo una revisión de una revisión con Wall. Estos dos se siente libre de chit-chat. Y, Sam, sea bien. Nunca había conocido a alguien tan interesado en otros. Incluso en mí. Incluso en mí. Es solo... Las personas alrededor de aquí tienen tiempos cortos y longos recuerdos. Cuidado. ¡Sam! ¿Estás escuchando a mí? Te he escuchado, Ana. Pero no. No estaba escuchando. No estaba escuchando. Escuchamos... Oímos un ruido de fondo y... Y nada más. ¿Había una persona ahí? No... No podemos acercarnos tanto. No. Vamos Ana... Look at this. What is it? Somewhat skinny-dipping. Ana. You really need to see this. I can't even see you, something's blocking it. It's him, Yana. ¿Sam? ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de ser romántico. ¿Qué? Espera. Por favor no me digas que estás proponiendo. Estoy en un dedo. ¿Ring? ¿Qué más haría yo? ¿Qué? Se ve como que acabé de romper tu mamá. El silencio está realmente estando a me preocupar. ¿Ana? Por favor diga algo. Sam, hazlo. No quiero un ring. No necesito un ring. No necesito saberlo. Lo hemos discutido antes. Bueno, pues parece que hemos salido ya de ese momento de ensoñación que hemos tenido. Ella era la misma que era suficiente para enfrentar eso. Me he perdido de nuevo en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo he perdido? Son las 7 de la mañana, entiendo. O de la tarde. No lo sé. Pulsa ahí para leer la nueva entrada en el cuaderno. Bueno, vale, pues tenemos una nueva entrada. Hemos recordado aquella noche en el telescopio y nos quedaría volver al coche. Ya has perdido mucho tiempo. Vale, pues venga, regresamos al coche. Vale. Sí, así. Perdido el espacón. Quizás es el mejor. Por la parte mejor, Nick no es vivo para dejarlo de afuera. Cuéntame. Perdido, Walter, pero... creo que no creo que es así. Después de una vez más. No faltará. Perdido. Bastante, Walter. Pero creo que no me encajaré si malo. ¿Has perdido ya? Solo una rápida, depresante, desplazada en la zona de la memoria y luego ya estás? ¿Y ahora qué pasa? Fijaos en las letras. Cómo se mueven. ¿Quién estás? Está hablando consigo mismo, creo. Está planteándose si debe o no debe asistir al entierro de su amigo. Bueno, una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa y os voy a decir. Creo que hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Creo que es un buen momento. Llevamos aproximadamente unos 23-25 minutos aproximadamente de vídeo. Y creo que es un momento perfecto para hacer una pausa. Ya que esta ha sido una pequeña introducción del juego en sí. Y a partir de aquí, retomarlo el próximo día y ya del tirón irnos a un vídeo de en torno a la media hora más. 40-45 minutos. Como viene siendo habitual en nosotros. ¿De acuerdo? A modo de toma de contacto, a modo de introducción en el juego. Ya que ahí ponía además Twin Mirror, que es el título del juego. Creo que nos marcaba un poquito la pauta a seguir. Así que sin más, os voy a proceder a despedirme. Como lo hago siempre, como lo hacemos habitualmente en el canal. Y como no puede ser, pues primero y antes de nada, daros las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Visionando los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros también, como siempre, que le deis like si es que os ha gustado el gameplay. Que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Y que recomendéis por supuesto el canal a aquellos amigos y conocidos que sepáis que le puede interesar el contenido que tenemos aquí en el canal. Pediros que dejéis vuestros comentarios en la parte de abajo y que es totalmente gratuito. Ya lo sabéis sobradamente. Y por supuesto desearos que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.